Solidarizarme y presentar mi condolencia a la familia recientemente fallecida, el señor Auce, digamos, porque no es fácil perder dos seres queridos en 20 días, ¿no? Digamos, es un momento de dolor muy importante para la familia. Y si a esto le sumamos que los que deben informar no informan como corresponde, bueno, lo que yo quiero aclarar básicamente es que el paciente fallece por un shock séptico, por una causa de uroféptico post-COVID, quedando como secuela, digamos, por haber padecido el COVID. Se negativiza, estaba en el hospital Madrán, pero se negativiza, por lo tanto, para COVID, él ya no era paciente COVID, él quedaba con una secuela. Entonces, la muerte de él se produce, por lo que acabo de aclarar. En ese preciso instante, cuando nosotros conocemos cuál es la causa de muerte, sabiendo que no era un paciente con COVID, emitimos la autorización de la sepultura de este paciente en el cementerio común, el cementerio de Nueva Conecta, digamos, porque nosotros como municipio, y a su vez, tenemos la obligación de tener un cementerio para los pacientes con COVID, pero no pudimos usarlo, gracias a Dios, al lugar donde tenemos retinados para los pacientes con COVID, porque no hacía falta. El paciente no había fallecido con el COVID positivo. El paciente ya había negativizado el COVID y muere por otra patología, por lo tanto, no es paciente COVID. Bien, doctor, entonces la primera aclaración para hacer en este caso, es que la persona no fallece a causas del coronavirus. En realidad, la causa directa del fallecimiento es por una secuela que le deja el coronavirus. Bien. Pero ya en su organismo, el virus no estaba, él era negativo ya. Perfecto, si hizo el hisopado, entonces pertinente. Eso tendrían que preguntar en el hospital Mabral, en la información que yo tengo, por la cual yo he emitido el certificado. Doctor, ¿cuál es el protocolo que...? No hace falta también a veces, no hace falta tener el hisopado negativo, ¿no? Porque un paciente con COVID en el décimo día normalmente ya se negativiza. Bien. Y por protocolo, digamos, lo que puede quedar son las secuelas. En algunos, cuando todavía, digamos, están en la etapa de post-recuperación, digamos, en algunos puede quedar una cefalea, otro un pequeño dolor de garganta, en otros mareos. Bueno, en el paciente que acabamos de mencionar, le quedó una secuela de una urocesis y él muere con un shock séptico, que no tiene nada que ver con el COVID. Doctor, ¿cuál es el protocolo que se utiliza en este caso? ¿Se les informa a ustedes del gobierno provincial el fallecimiento de esta persona? ¿Cómo se trabaja coordinadamente? Coordinadamente se trabaja con el área programática número uno a través del Ministerio de Salud de la provincia. O sea, nosotros nos comunicamos con el área programática número uno. La directora asistente del área es la que se comunica normalmente con la gente de acá del municipio, que es la directora de acción social. y a través de ella me informan a mí que soy el coordinador del COE Cuidativa y a partir de ahí también pongo en contacto con el doctor Moreno. Sobre esto estuve en contacto con el doctor Moreno permanentemente, que es el área programática número uno. Y de esta manera, entre el doctor Moreno y quien le habla, tuvimos la certificación del más grande, el fallecimiento de esta persona y de esa manera se autorizó, de esa manera la autorizé yo. Porque ahí aparece en un medio de comunicación como que hubiera autorizado la Presidenta del Consejo Elebrante. La Presidenta del Consejo Elebrante está para otras cosas, no para autorizar esto. La autorización de esto la da el COE de Guilla Pima y en este caso el médico que está a cargo de la coordinación, que soy yo. Bien, y en este caso entonces, al no tener el virus, la persona que lamentablemente fallece, ¿es por eso que no se utiliza el protocolo de cremación o cómo se venía trabajando en estos casos? Obviamente que el protocolo de cremación para los pacientes con COVID está establecido desde la ciudad capital, digamos, y desde la provincia, que en realidad lo que se hace es la cremación en todos los oros y el tanto de sepultura en el cementerio Parque La Gruta, creo que así se llama, que allá en el norte, digamos, de la ciudad capital. Entonces nosotros tendríamos que haber sometido a esa situación si el paciente hubiera estado con COVID. La familia se tendría que haber sometido a esa situación si el paciente estuvo con COVID. Pero no, el paciente en este caso no tuvo COVID. Se le puede haber, incluso en ese instante se le puede haber ofrecido todo de esta naturaleza, pero la familia ha optado por la sepultura en el cementerio Nueva Coleta y yo como responsable, digamos, de la coordinación del colegio de Pima para que ellos puedan sepultar a la nueva coleta y tener la certeza de que el paciente no ha fallecido por COVID. Y yo, al tener la certeza de que el paciente no ha fallecido por COVID, emití la autorización. Doctor, le consulto esto, quizás usted pueda brindar una información o no, quizás no la sepa. ¿Participó la familia del hombre, del difunto, cuando fue llevado al cementerio? ¿Tiene conocimiento si también están aislados a raíz de ser contacto estrecho? No, bueno, yo en esto no tengo conocimiento. Yo emite un certificado y con los protocolos correspondientes. Digamos, ellos saben que, digamos, la familia sabía que tenía que cubrir los protocolos correspondientes para el acto de sepultura. Digamos, es natural esto. En cualquiera de los cementerios, digamos, tiene que tener los protocolos correspondientes, distanciamiento, el barbijo o la mascarilla. Bien, doctor. Yo no, a ver, los COE, quiero estimado, los COE, no somos entes de seguridad para andar por detrás de una familia, no somos entes de acción social para estar asistiendo a la familia, digamos, esto también que se entienda. El COE es un ente, digamos, de consulta del intendente o del gobernador de la provincia, en el caso del COE provincia, digamos, es el órgano de consulta, un comité operativo de, digamos, de emergencia por la pandemia que se ha creado y que es el órgano de consulta para el señor gobernador. Bueno, como acá en los municipios, el COE de Guayapima es el órgano de consulta para el señor intendente, digamos. Bien, doctor, entonces para... No, 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 no forma parte, digamos, de nosotras esta situación, ¿no? Para redondear la nota y que quede claro el análisis, la persona que fallece, lamentablemente, se hace este protocolo porque ya no tenía el virus en su cuerpo, por eso se toma esta decisión desde el COE de Guayapima. Exactamente, se toma la decisión luego de haber recibido la información de cuál fue la muerte del paciente. La muerte del paciente fue una muerte producida por patología, pero no por post-COVID, o sea, después que tuvo el COVID, él ya estaba negativo, digamos. Bien, doctor, quedó aclarado y ha sido muy amable por este contacto. No, muchas gracias a usted y para, digamos, es básico poder aclarar para la gente, sobre todo para que por ahí en las redes sociales se informa mal, se entiende mal desde el grado del desconocimiento, digamos, de los protocolos y del grado de desconocimiento de cómo funciona, porque emiten hasta del mismo, del mismo, de la misma persona que estuvo hablando en este, en otro medio de comunicación, en donde lo ataca ceramente al intendente en una situación mala y alteramente al presidente del consejo de vibrantes, que no tiene nada que ver, absolutamente, acá es el único responsable de haber autorizado la sepultura en un documento común, el coordinador del COVID, que en este caso soy yo. Doctor, permítame hacerle la última consulta. Entonces, a esta persona ya, al no tener el virus y al fallecer, no se la contabiliza su causa de muerte por COVID, ¿es así? Exactamente. El problema surge porque desde el COE provincia, a través del área programática número uno y desde donde nos comunicamos nosotros, nos comunican en esa situación que había un fallecido por COVID en Huillapima. Cuando después hacemos todas las averiguaciones conjuntamente con el doctor Moreno, ahí el doctor Moreno se da cuenta que hubo una falla, pero bueno, ya había COE, Huillapima, y COE provincia ya van emitidos los comunicados. Bien, entonces... El COE provincia después corrige y queda como que no hubo fallecido por COVID, a lo cual la señora ministra básicamente lo explicó y también lo aclaró.